Perdónenme al público, perdónenme, pido una rectificación, agarré la paleta equivocada, yo me equivoqué, realmente, es una cosa... ¿Puedes haber equivocado si dijiste que le pongo un sí? Claro, así es. Es que a los 13 años se convirtió. Ahora no. En el corte lo realizamos. No, no, no. Transparencia, señor, transparencia. No, no, por eso. ¿A qué se refieren con esas caritas? Cuando el señor estaba sacando las paletas, varios miembros que están atrás, son dos varones, se han acabado hasta poner esa paleta. No, no, no. ¿Qué miembros? ¿Qué miembros? O sea, está tratando de decir que el jurado es influenciante. ¿Usted está diciendo que el jurado ha cambiado su voto? No, no, no. Algués, todavía. Vamos a una parte. ¿Qué haces? ¿Corrupto? No, no me digas a mi corrupto. ¿Qué ha pasado? ¿Amén o Metvised? ¿No? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Corte. No interesa, no interesa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se acerderó? ¿Puede ser él? Sí, sí, sí. No puede ser. ¡Bum,um,um,um,um! A ver, oh,um! Gracias por ver el video.